Lo cierto es que hoy a la mañana, vecinos de un country de Bransom, en la provincia de Buenos Aires, cuando salieron a caminar, cuando hacían lo que hacen todos los días, llegaron a sus hijos al colegio, salieron a trabajar, vieron caminar por el barrio a un puma. Y tuvieron que llamar a la policía para dar aviso, fueron bomberos, fueron especialistas en flora y fauna, y durante horas lo estuvieron buscando hasta que lograron atraparlo. Pero ahora, la justicia... Ese es el puma, es simpático, es un tierno. Sí, parece un lindo pumita, pero... Yo me lo llevo a casa con eso. ¿Estás seguro? Sí, sí, sí. Creo que crecen un poquito. Mis hijos cuando se enojan son mucho más hostiles que este puma, estoy seguro. Desconozco eso, desconozco eso, pero... Sigamos, sigamos con el puma. El tema es cuando crecen. Bueno, ahora la justicia está investigando si es un animal que se perdió, que llegó ahí por la casualidad, o si lo tenía alguien de algún vecino de la zona en cautiverio, ese puma. Así que eso es lo que está investigando ahora la justicia. Bien, bien. Vamos a hablar con una especialista en este tema, Mónica Rodríguez, miembro de Flora y Fauna del Instituto de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, si mal no lo recuerdo. Mónica Rodríguez no es pariente seguramente del puma, José Luis Rodríguez, pero mucho sabe de ellos. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. ¿Qué pasó con el puma desde su perspectiva? ¿Cómo fue? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo lo atraparon? ¿Qué tan peligroso era? Mirá, nosotros reaccionamos prácticamente en forma inmediata cuando recibimos la noticia de que había un puma, no se sabía hasta el momento el tamaño del puma ni el sexo, ni el tipo de agresión que podía llegar a tener ese animal, en un barrio privado de Bransen, en un country. Bueno, acudimos, por suerte teníamos los elementos para capturarlo, el animal se siguió, se lo encontró sobre un árbol trepado, se lo anestesió y se lo colocó en una jaula donde se esperó que reaccionara de la anestesia para trasladarlo al ECAS. El ECAS es un centro de rescate de fauna silvestre que está acá en el partido de Berazategui. El animal presenta, digamos, cierto grado de silvestría, o sea, se lo ve bastante agresivo, que eso es bueno en un animal con estas características, pero está un poco delgado, se ve que ha sufrido un poco de falta de alimento. Eso también es bueno porque no es un animal adulto, es un animal juvenil, es una hembra juvenil que tiene, digamos, mucha silvestría. Eso quiere decir que no ha estado en contacto con el humano. Yo supongo que este animal ha sido capturado desde pequeño y liberado inmediatamente. Capturado, perdón, capturado desde pequeño y liberado inmediatamente. Sí, generalmente cuando matan estos animales aparecen, digamos, en contacto con el humano porque primero se matan a los padres. A la madre, Puma, se la mata y ella obviamente deja a los cachorros abandonados. La gente por ahí los levanta para cuidarlos y cuando se dan cuenta que es un animal, digamos, que no se puede tener bajo ningún concepto en una casa, los liberan. Por eso este animal presenta cierto grado de silvestría que es bueno que la tenga, porque si logramos comprobarlo, se puede llegar a liberar. Esa es la idea. ¿Dónde se libera un Puma? Porque yo me estoy enterando recién ahora de que puede haber Pumas caminando por la calle, por decirlo muy brutalmente. Sí, bueno, no tan exageradamente, pero vos tenés que pensar que toda esta zona es una zona de alta productividad agropecuaria y también hay un efecto del cambio climático que hace que los carnívoros, como el Puma en este caso, sean desplazados hacia la costa, desde el oeste hacia la costa. Eso hace que los Pumas se acerquen a los poblados, a las ciudades y por eso uno ahora los está viendo más frecuentemente. Mónica, cuando decías que era una hembra joven, ¿cuánto se estima, qué edad tiene este animal? Mirá, yo creo que no llega al año y debe andar en los 30 kilos, un poquito más. Y cuando decís que es bueno que todavía tenga un estado silvestre, es porque no fue todavía domesticado por las personas que en su momento lo tuvieron. Claro, en realidad un Puma nunca se logra domesticar porque no es un animal que pueda vivir en compañía del ser humano. Por más que nosotros veamos en algunos programas, en algunos videos que la gente convive con Pumas, esos Pumas están alterados, digamos. Algunos están desgarrados, o sea, los operan y les sacan las uñas para que no rasguñen o no lastimen. Y están alterados en su comportamiento. El Puma no es un animal domesticable. Por eso es que a veces nosotros nos encontramos con Pumas en ciudades, en lugares poblados, porque el Puma está acostumbrado a la presencia humana, no le teme. Un Puma silvestre, totalmente silvestre, es muy difícil que se acerque a los humanos. Les teme. Mónica, ¿cómo se atrapa un Puma? Bueno, nosotros por suerte tenemos las herramientas veterinarias adecuadas. Tenemos un rifle que dispone unos dardos que se colocan unas drogas para dormirlo, que no le causan para nada ningún tipo de daño, y la dosis ajustada al ojo del veterinario que calcula la cantidad de la droga que se tiene que poner de acuerdo al peso que se estima del animal. El animal cae dormido y se lo ubica en una jaula que tiene fardo, pasto, para hacerle mullida el tránsito. Se lo cubre con una lona para que no...